Entendemos claramente que la tendencia es estacionaria y bajante. Por lo tanto, en las próximas dos semanas de no mediar otras lluvias copiosas, debería estar ya en proceso de vuelta a sus respectivos hogares de muchas de las familias que hoy no quieren abandonar los lugares cercanos a sus respectivas viviendas. Todos los intendentes han podido constatar y verificar todo el tema de ambulancias, asistencia sanitaria, personal de refuerzo, sueros antiofídicos, han matado muchas víboras, en fin, digamos, todo lo que se sabe y lo que hay que hacer en estas circunstancias. La previsión era un pico máximo de crecida, equivalente a 7.40 metros en Barranqueras, pero creo que eso no va a llegar de ningún modo. ¿Qué es el recorrido que va a hacer ahora? Bueno, la zona costera y después hacemos un sobrevuelo en helicóptero, de manera que en dos o tres horas vamos a tener una verificación y una fiscalización de todo lo que se ha hecho, inclusive un contacto directo con muchas familias, a quien conozco muy bien y por haber estado en otras circunstancias parecidas. O sea que, en definitiva, son muchas de estas familias que tienen ganado, ganado menor, ganado bovino. Acá también vamos a instrumentar una línea de asistencia especial para la asistencia ganadera, sobre todo los pequeños productores ganaderos de la isla del Cerrito, que van a tener una asistencia directa a instrumentar en el recurso de esta semana. Y grandes productores ganaderos ya han hecho la movilización de su respectiva hacienda. No creo que supere los 7 metros porque está dentro de lo permisible y en base a cómo se viene comportando el río en este momento, no tiene que superar. De todos modos, las condiciones climáticas, esperemos que no llueva, eso es lo que perjudica mucho la cuenca hídrica de lo que es el río Paraná. En este momento se está manteniendo en forma correcta, esperemos que no llueve, que los días sigan así y nos va a ayudar muchísimo. Algo importante por ahí a tener en cuenta con respecto al tema de los sueros antiofísicos, es importante que las personas que por ahí sea picada por una víbora, si es factible evacuarla a un centro asistencial es mejor, porque depende del tipo de víbora que se trate, es el suero que tienen que utilizar. Así por ahí es conveniente que lo primero busquen un asesoramiento profesional correspondiente y si tenemos tiempo suficiente para evacuarlo, es preferible evacuarlo. Acá se diseñó un sistema de articulación con los intendentes que están a cargo, digamos, de esa emergencia, Vilelas, Colonia Benítez, Isla del Cerrito y Barranqueras y la asistencia es absolutamente integral, digamos. No solamente estamos dando los alimentos en los módulos que están reforzados, porque nosotros entregamos normalmente módulos de 8 artículos, estamos entregando módulos de 18 artículos y además le estamos incorporando artículos de limpieza, artículos que tienen que ver con el fluido que es para alejar, digamos, los animales, fundamentalmente las víboras y le incorporamos el agua mineral, porque agua potable se acerca por tanques, digamos, que lo acerca a SAMEP y por otro lado estamos incorporándole las botas de goma, que justamente está en esos espacios, suele aparecer muchas víboras y es una cuestión de protección, ¿no? Así que esa es la cuestión que está haciendo desarrollo social y le estamos incorporando pañales, en el caso que tengan bebés, estamos incorporando frazadas, digamos, por el frío y los colchones, obviamente en la situación de los evacuados. ¡Gracias!